Hola, bienvenidos a Todas Costuras. Hoy os quiero enseñar que si quitamos demasiado en el tiro de un pantalón, lo que puede pasar. Bueno, primero empezamos por descocer la costura entre pierna, ¿vale? Cogemos las costuricas estas. Hay algunas costuras cuando están muy lavadas, cuestan inquitar los hilos, pero se corta con la tijerica muy finico, así la esquinica del hilo, todo hasta arriba y pues es más fácil. Vale, está descocido, ¿lo veis? Entonces ahora, este vídeo que os voy a enseñar va a ser para que veamos los errores que podemos cometer si cortamos demasiado en el gancho, ¿vale? La parte de atrás es esta y la parte de delante que es más cortica porque es un pantalón de niño, entonces es pequeño, pero si le cortamos aquí tres centímetros sería tres centímetros aquí en el gancho mismo donde hace la curva, pues le íbamos a quitar, ¿lo veis? Le íbamos a quitar toda la inclinación, pero yo en este vídeo voy a hacerlo para que entendáis porque lo que pasa es que quitamos demasiado. Bueno, aquí le voy a quitar dos centímetros, ¿vale? Entonces ya os dais cuenta que le estoy a quitar toda la inclinación que hace que el pantalón viste bien. Y esta, la parte de atrás, le voy a quitar pues tres centímetros, así. Vale, ahora voy a cortar y vais a ver como el pantalón no queda bien. Lo cortamos así, pero este vídeo no es para que aprendáis a hacer el trabajo bien, ¿vale? Esto es un error que se puede cometer, ¿vale? Cortamos aquí también la costura. Ahora vais a dar cuenta que está mal. Ahora vos dais cuenta, esta es la parte de delante que la tenía antes así. ¿Veis que les falta el gancho del pantalón? Esta es la parte de delante y esta es la parte de atrás, que por norma tenía que tener un poquito más de gancho. Entonces le estamos a cortar ya el gancho de la entrepierna, que queda entrepierna, ¿vale? Bueno, como habéis visto que lo he cortado ya, entonces este pantalón está mal, ¿vale? Ya no va a servir porque podemos intentar estirar un poquito las costuras, porque si lo metemos aquí nos va a sobrar tela. ¿Veis? Se lo pongo la costura normal, ¿veis dónde viene el tiro? Dónde me viene costura y con costura, entonces este pantalón ya no va a estar bien. Entonces hay que tentar, si es poca cosa podemos intentar estirar un poquito la costura que está, ¿vale? La vamos, ajusta costura con costura y la frenamos un poquito con la máquina de costura, rematamos y la fijamos, ¿vale? Y lo dejamos. Entonces ahora vamos a empezar la tierra desde abajo, en vez de aquí desde abajo. Entonces lo metemos en la costura, rematamos y tenemos que estirar. ¿Ves que esta pieza aquí está, esta está estiradica y esta está, ¿lo ves? Que no está bien. Entonces se puede tentar estirar un poco, pero es un trabajo que el tiro ya no queda bien, ¿vale? Entonces lo estiramos un poco, la parte de abajo la estiramos un poquito para ajustar con la de arriba. Entonces que quede así, ¿vale? Las dos iguales, no así, porque esta sobra mucho, ¿lo veis? Entonces estiramos esta un pelín y la subimos, ¿veis? Ahora que la estoy haciendo yo así, pues hacemos así y estiramos un poquito las dos piezas, ¿vale? A la vez. ¿Veis que sobra? Entonces ya está, cogemos igual y lo estiramos. En este pantalón podemos solucionarlo porque es de punto, entonces él se estira un poco, pero si es un vaquero, difícil, se puede, que no puedes estirar mucho. Entonces normalmente ese pantalón ya no está bien. Entonces siempre hay que cortar, hay que tomar siempre atención lo que vamos a sacar en el tiro. Hay que probar un centímetro y ver si queda bien o dos centímetros, pero solo se saca mucho si hay mucho tiro, pero si no, no, hay que sacar un centímetro arriba y dos atrás. O medio centímetro arriba y un centímetro y medio en la costura de atrás. Pero ojo, mucho cuidado con esto porque es un error muy grande. Entonces llegamos aquí a donde estaba terminada la costura y veis como sobra de este lado también. Entonces ahora estiramos esta, porque esta es la que está tiesa y esta es la que está bombacha, ¿veis? Entonces se estira así. Vale. A ver, ¿veis este pantalón como quedó? La parte de delante no tiene casi tiro, inclinación. Y entonces este pantalón no va a sentar bien en el cuerpo, ¿vale? Atentos a cómo quitar aquí los centímetros. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias!